¡Eh, falladí! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Sí, señor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí estamos! Monterrey de Guadalajara Sábado 9 de marzo ¡Vol! 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 ¡Bienvenido! ¡Vol! ¡Voy! 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 Sábado 12 de marzo Sindicatos de músicos El faço del caballito ¡Vamos al baile! ¡Vamoos al baile! Y su grupo No, 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 no ¿Qué baila, qué baila, qué baila? Ver, 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 ver ¿Qué baila, qué baila? Aún está por el sabor Seguro que sí Aún está por el sabor Seguro que sí Aún está por el sabor Aún está por el sabor Aún está por el sabor Y su grupo Y ahora, el hombre que le sigue guardando el sabor de la cumbia, el hombre que sigue haciendo historia para ti, aquí está, el único, el tercer maestro, que me acuicen El pacho del caballito cansado ¡Chica del pueblo!